Bueno mi gente, ¿cómo están? DINABLOG503 les saluda mi gente chula, preciosa. En este hermoso momento que Diosito nos ha regalado, quiero decirle a usted que ahora, bueno, ya pasó, ¿verdad? Que ahora es un día muy, pero muy especial, porque alguien ya cumplió años, pero estamos, pero porque el temporal no lo pudimos hacer. Y entonces, espérenme, en ese gran, en ese gran, vamos a ver, abriendo allí, porfa, abriendo ahí, ¿cuántos kilos? Solo los que no lo tomamos, tres, seis, aquí en la casa de la cocina. Claro, está bueno. Y don Mauri también. Sí, sí. Vamos a ver cuántas platillas tenemos aquí. Vale. Ay, andalo, 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 andalo. Diga esto, vamos a ver. Sí, lo voy a llevar a la casa. Vaya, vaya. Vaya, saluden, disculpen. ¡Saludan! Vaya gente, vayan, miren, miren, miren. Así es mi gente bella, de que miren. Feliz día del... Ah, dice aquí, pero es feliz cumpleaños, es cumpleaños en Mauri, gente, es pasado ya. Ah. Sí, por eso que ahorita lo estamos sacando, don Mauri. ¿Me puedo echar una mañana antes de... Ah, no, 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 es un hitauri también. Sí, sí. Con esta cara yo no fui. Las voladas, los prendedores que hay. Los prendedores. ¿Quién mira el freno a él? Los prendedores. Aquí está listo ya. ¿Allá? Sí, es raro. Madre, le da el filer que se venga. Sí, vamos. Ya está listo, dígame. Por este lado lo ponemos. Si quieres, déjeme tener el sombrero. Vale. Del otro lado para que quede viendo las letras por acá. Mejor comiera el sombrero. Vale. quiero ver vaya entonces gente les quiero contar que el cumpleaños y di el padre de maury ya pasó verdad obviamente que ya pasó pero por el temporal no le quiero ¿como es el número aquí? viendo para acá, viendo para acá ¿como es el número aquí? así como está pero el 4 es para el otro lado si el 4 es para el otro lado ahí está y es lo que yo preguntaba vaya entonces gente cuchillo creo que hay trinchin creo creo no estoy segura creo que hay trinchin entonces entonces vamos a dar inicio a una celebración del día del padre vamos a dar inicio a una gran celebración con mucho cariño y amor del día del padre y de cumpleaños de maury entonces aquí como padres tenemos a nuestro invitado el papá de Janet y a maury maury aquí miren, miren aquí le tengo la silla ahí metí el silla aquí está tu silla como desde ahí vaya entonces como pueden ver el pastel dice miren feliz feliz día del papá del papá entonces vaya del papá del papá le pusieron no del padre del papá del papá vaya entonces vamos a aprenderlo aprendámoslo es que el padre es el que tiene la misa y él es papá y él es papá así es espéranse como es como no lo tienen que poner frente de mí no pero que no cantamos primero pues como va a cantar y yo te empiezo a soplar y frente de mí por eso así es primero está al revés así te lo puedo poner a boca así correcto yo tengo que ver el número 54 el día que está grabando aquí o aquí ve el día que está grabando así y todo ahorita cantamos todo ahora cantamos pues happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you ahora al del padre que vamos a cantar para los dos vale feliz día el padre a ellos feliz día el padre a ellos y el líder se ríe no hay canción pero hagámosla ¿qué importa? vamos a ver 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 pida un deseo y sopla don Mauricio pida un deseo pida un deseo sopla 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 y si esta joven 54 años no es nada 54 años va de don Mauricio y nos da un chiquito si quiere que le quede a él así es que fue al día el padre no hay canción si no hay canción ajá pero es bien difícil la canción son canciones como viejo mi querido viejo ahora ya ahora en tu día te venimos a felicitarnos no es joven no es joven todavía joven todavía y los años dicen bastante pero él así físicamente está joven vaya entonces váy apartame entre los dos quiero darle gracias a Janet que te los confió pero es que aquí este es de Mauricio mire ahí está quiero decir gracias no dígalo en español No, hable en español Sí, en español, por favor Aquí no estamos, ahí ya No, gracias, gracias a Janet Que nos hizo posible esto Gracias por haberla confiado a tu papá, a ella Y por estarla bien con nosotros Esto era lo que teníamos programado Pero la circunstancia del tiempo No se pudo realizar Y íbamos a celebrar el cumpleaños nosotros también Y así es que lo íbamos a hacer el primer día Pero nunca es tarde para celebrar Así que gracias Y vamos a comer queque Ya queremos pastel Ya queremos pastel A que sea De aquí Pero queremos pastel Rame Se come Se come Como que es dulce ¿Quién es el primero que va a querer? Le vamos a dar a él Para darle la cereza del pastel Y le voy a dar a él Por el mal cambio Ya Sí Eso Ahí está El cuchillo es más fuerte Cuando va a ver Eso Ahí está Vamos a la ejerza a usted Espérenme A ver, ahí le pone la cereza Y un mango arriba Porque es melón La segunda La segunda va por orden de estatura Por orden de estatura Por orden de estatura Margarita Ahí está Y ahí repite hecho Sí La tercera Por orden de estatura Diego le toca Yo cumple el primer año Que la madre le dice Y ahí sigue La madre Y ahí sigue Ah ¿Qué habla acá abajo? De donde se le cae y se le echó La que no llega a jaranja ¿Rivin? No, Ingrid No, pero de orden de estatura Estatura Por eso yo soy más alto que la de Ingrid Ah, bueno Vaya, vaya, vaya Es cierto ¿Y usted? Ah, yo tendría que estar Como por el medio también ¿Va a ti y usted? No, el cumpleañero Toma ¿Qué va? Es repartir Uno algo bonito Bueno Está bueno Está bueno Ah, está bien rico Así que muchas gracias Yannick Gracias por habernos mandado A su papá pasear con nosotros Este día los hipotes No pudieron acompañarlos Donde anduvimos Porque ellos se fueron Para la escuela Pero le agradecemos El trinche ¿Y usted? Gracias Ahí está El de Mau Tiene que dar el último El cumpleañero Pero le agradecemos mucho Porque la hemos pasado Muy bonito Con su papá Primero Dios Pronto Lo volvamos a tener aquí Y nosotros hemos conocido Allá En los lugares Donde vive Su papá También Que es allá Por el paisanal Aguilares Muchas gracias Por tener ese cariño inmenso Y esa confianza En ser nosotros Usted Parte de nuestra amistad Es que hipote Quiere más Quiere más Que usted La agarra Diego Así que muchísimas gracias Le agradece mucho Cuídense Gracias Y feliz cumpleaños Maury Uy Y lo abrazamos Ay Feliz cumpleaños Maury Que cumple un millón de años más Se los olvide El abrazo Abraza a hipote Feliz cumpleaños Y vamos a pescar al mar Ahí van a ver el video Pescamos en el mar Y agarramos buenos pescadores Nunca había visto eso Le cuento que El pescador No recobede Mira Maury Virginia Sí Ajá Vaya Entonces Felicidades Don Maury Que cumple un millón de años más Cuide Salud Salud Tarde pero seguro Don Maury Gracias a Yannick Vaya ¿A dónde? Sí Al Paisnal Allá Ajá Ah Estados Unidos Tiene que ir primero Vaya Pues ya Va a ir En agosto Ah En agosto Se va Mira Si Después vuelve con nosotros Vaya Ya tenemos Jajaja